En primer lugar, escucharemos a Pablo Bortolato. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días a todos, quiero agradecerles especialmente a todos ustedes que nos visitan, tanto a los que vienen de cerca como a aquellos que lo hacen desde más lejos. A la FIAB por la confianza de darnos esta organización de este evento tan prestigioso. Durante estos días la propuesta es hablar de temas comunes, de economía, finanzas, de inversiones y mercados. Este año nos toca realizar un encuentro en un contexto delicado para los argentinos. Pero somos optimistas y confiamos en que vamos a recuperar, como otras veces lo hicimos, el desafío de no volver a caer, o al menos que no sea tan rápido. Y para que la recuperación sea sustentable, es determinante el desarrollo de un mercado de capitales sólido que permita que el ahorro local financie al desarrollo local. Sobre eso trabajamos en estos días. Más allá de la conjuntura económica que atravesamos, nuestros mercados, todos, MAE, BIMA, Matbarrofex, MAB, tenemos un promedio de 100 años, y las bolsas madres de cada uno, mucho más. Por eso creo que la conjuntura es eso. Verdaderamente importante son los planes y proyectos futuros, las ideas nuevas, los acuerdos entre pares y el trabajo compartido entre todos. Solo así vamos a desarrollar nuestros países. Esta FIAB, con su asamblea y evento anual, siempre ha sido un punto de encuentro, de diálogo, de negociación y de acuerdo para el desarrollo. Todos elementos esenciales para el crecimiento. Los invito a seguir trabajando así, con más fuerza que nunca. Espero que aprovechemos a full esta jornada. Y dejo formalmente inaugurada esta sesión en el día de hoy. Le dejo la palabra acá a mi colega, Andrés Ponte. Bueno, buenos días. Sumando a las palabras de Pablo, quisiera robarles un par de minutos que ahorré ayer en la asamblea. Para hablarles particularmente de un deportista que se llama Luis Escola. Luis Escola es un basquetbolista argentino muy destacado. Es el segundo mayor anotador en un campeonato mundial de básquet. Como dicen los hermanos uruguayos, lleva hechos más de 600 puntos, más de 600 goles en torneos mundiales y de hecho sigue haciendo algunos ahora. Mientras estamos iniciando la jornada, y les cuento esto, con sus 39 años, él está jugando la semifinal del campeonato del mundo, representando a Argentina contra Francia. Y vamos ganando. Pero más allá de las virtudes deportivas, me sorprendieron sus cualidades fuera de la cancha y la forma de pensar que tiene Luis Escola. Es verdaderamente un ejemplo. Es alguien que valora a Messi porque no se tira, porque siente que es un deportista y un jugador sincero, porque no intenta engañar al árbitro, ni hacer goles con la mano. Tampoco espera favores de él. Escola rechaza esa viveza criolla que queremos tener y que en el fondo termina siendo un ancla para nosotros. Resalta el valor del talento y su imprescindible relación con el esfuerzo. No le tiene miedo a ningún rival y tampoco tiene miedo a perder. Nuestro país atraviesa, como decía Pablo y como mencionamos en la asamblea de ayer, un momento incómodo. El mundo no está tan calmado tampoco, pero no le vamos a echar la culpa y sería demasiado pretencioso ponerme a hablar de eso ahora. Sí de lo que nos pasa y el lugar que ocupamos los mercados. Mad Barrofex, a quien represento, es la integración de dos mercados centenarios que tenemos apenas mes y medio de vida. Somos colaborativos, abiertos. Nos gusta estar muy cerca de nuestros clientes, crear valor, innovar, incluir cada día más personas al mercado de capitales, aprovechando la simplificación que produce el uso de la tecnología. Y cuando queremos lograr algo, como dice Escola, damos todo. Escola específicamente utiliza un término que es vaciarse. Él dice que se vacía, es como un estado de plenitud. Pero como estamos en un congreso financiero, mejor la palabra vaciamiento la vamos a dejar de lado, no vaya a ser cosa que nos confundamos, es quedémonos con el sentido de dar todo. Siento un orgullo muy grande por el equipo que tenemos y por lo que venimos haciendo, por lo que hacemos y por cómo lo hacemos. que condice con la forma de pensar y de actuar de Luis Escola y obviamente de nuestra FIAB. Aún así siento que nos falta. Argentina tiene muchos Escola. y el mercado de capitales argentino también. La verdad que quisiera resaltar ayer, me gustaron mucho las palabras de Julieta Artal, de Fernando Luciani, de Leila Utrera, de Ismael Carán, de Roberto Charamoni, por citar algunos ejemplos. Debemos trabajar intensamente para crear nuestra generación dorada del mercado, así se le llama a nuestro equipo de básquetbol. Debemos saber direccionar los egos, que no son malos, pero orientándolos en forma positiva, buscando el mismo fin y sin perder jamás la humildad, como dice Luis Escola. Hoy tendremos, ya tuvimos las palabras de URSS, Ruth Seco y de Roberto para iniciar. La verdad que vamos a tener un día excepcional. Vamos a hablar de mercados emergentes, de la problemática de los inversores institucionales, de la fintech, y en el final estará Levi-Geyati, la inteligencia artificial. Y en el final del final, no se vayan que tenemos la previación de la FIAB HITECH. Quisiera cerrar con el deseo y el firme impulso de avanzar hacia una mayor integración, tanto de los mercados argentinos como de los regionales, para que los Luis Escola nos inspiren y para que cuando decidan volver a vivir a nuestro país, como nos pasa con muchos deportistas iberoamericanos o sudamericanos, como es el caso de Luis. No encuentren tantas diferencias con el resto del mundo. Hay cosas que a los mercados nos exceden, hay cosas que no, y debemos enfocarnos en eso. Disfruten de este viernes de Congreso. Gracias una vez más por visitarnos en nuestra querida y radiante Rosario, y nos seguimos viendo. Muy amables. Gracias.